El buque militar de la Marina Real Británica abrió sus puertas la mañana de este miércoles al público en general, por ello decenas de turistas y locales hicieron largas filas para conocer el barco. Las familias provenientes de ciudades como Puebla, México y Monterrey quedaron fascinadas con el recorrido. Todo, todo y los que nos pasaron, muy amables, a pesar de que hablan inglés, pero muy amables. ¿Y con quién visitó el barco? Con mi nieta, pero está ahí, ven acá. Nos pareció una experiencia muy hermosa, es conocer otra cultura, otra marina y ver que vienen bien preparados desde Inglaterra. ¿Ustedes de dónde son? Nosotros somos de Puebla. Bueno, es la primera vez que suben a un buque como este. Sí, es la primera vez y nos vamos muy contentos. ¿Qué es lo que más le gustó? Las armas, son muy educados los que están ahí, los de la Marina, y todo el barco está muy padre. Otro de los asistentes reconocieron el trato amable de los marinos británicos y la oportunidad de conocer el interior del barco, a lo que pocas veces se tiene acceso. ¿Qué le pareció, qué es lo que más le llamó la atención? Pues más el trato, fue el trato y la explicación que hay personas que te dicen que si sabes español o sabes inglés y te explican en el idioma que conoce uno. El buque Lancaster se encuentra atracado en el muelle de la T y permanecerá en el puerto de Veracruz hasta el 7 de mayo para partir hacia su nuevo destino que es Colombia. Esta visita tiene como objetivo estrechar los lazos de amistad entre Reino Unido y México. Con imágenes de Alberto Blanco, Javier Madrigal, más noticias.